Neta se me hizo fácil, no debí jugar con sus sentimientos Ya ni que pelarle, nada será suficiente para darme Otra oportunidad y la verdad no fue algo tan mal Pero algo le dejé muy claro que ni existe un mal y lo voy a cambiar Ya, dejemos a este lado el pasado al carajo y mejor vamos a comenzar Brindemos con un trago una noche en el antro y volvamos a conectar Como lo hicimos cuando de primero te miré pasar Y me sonreíste brillando al caminar Anímate y volvamos a empezar Y así suena La Milla 22 Y esto es Pescadores Ya ni que pelarle, nada será suficiente para darme Otra oportunidad y la verdad no fue algo tan mal Pero algo le dejé muy claro que ni existe un mal y lo voy a cambiar Ya, dejemos a este lado el pasado al carajo y mejor vamos a comenzar Brindemos con un trago una noche en el antro y volvamos a conectar Como lo hicimos cuando de primero te miré pasar Y me sonreíste brillando al caminar Anímate y volvamos a empezar Ah, 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 ah